Esta es el Wikimedia en Open Plantar, en la agenda de estado por Madrid, en la ronda. Hemos conseguido quitar su radio de origen y hemos colocado un doble V, con navegador, manos libres, pantalla táctil, en este caso es teclaria, fíjate como queda, queda espectacular. Y luego mantenemos los manos al volante, el volumen y también podemos acceder al navegador suyo con las teclas de setting y mode y menú, a través del interfaz que se lo ha montado.